¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo un nuevo videíto sobre perfumería y les voy a estar hablando de las 5 fragancias masculinas de Natura que son mis favoritas. Así que si les interesa saber cuáles son estas fragancias les invito a que sigan viendo el video. Bueno, entonces vamos a comenzar con una fragancia que ya tiene reseña en el canal y les estoy hablando del perfume K. Ya, este a diferencia de los otros, si no me equivoco este es un Eau de Parfum. Sí, creo que los demás son Eau de Toilette. Y esta es una fragancia súper versátil pero de todas las que están acá siento que está un poquito más seria más versátil más versátil en el sentido de que siento yo que la pueden utilizar en toda ocasión para diario. Obviamente todas las fragancias pueden ser para diario la idea es que a ustedes les guste pero en mi opinión de todas las que están aquí siento que esta es mucho más versátil como atemporal no la podría encasillar dentro de una temporada en específico así que por eso digo que es como más versátil y más de uso diario. Y para las personas que ya vieron la reseña que se las voy a dejar por aquí por si acaso si quieren ir a verla esta es una fragancia que contiene muchas muchas notas huele bastante a limpio es un aroma fresco pero tampoco lo encasillo en una época en específico como verano o primavera-verano creo que de verdad queda súper bien con todas las temporadas pero sí que es como más fresquito tiene nota de manzana de bergamota tiene notas acuáticas también tiene algunas notas verdes de verdad tiene muchísimas notas y siento que eso lo hace súper especial porque a mi parecer se siente muy diferente dependiendo de la persona que lo utilice hay ciertas fragancias que huelen muy parecido en todos que son como muy reconocibles tú las hueles y sabes la fragancia que está utilizando esa persona siento que en este caso esta fragancia sí toma un matiz bastante distinto dependiendo de la persona que lo utiliza como les digo es una fragancia muy muy rica y creo que esta fragancia en particular es perfecta para el trabajo para la oficina es una fragancia muy agradable pero que no le va a molestar a absolutamente nadie este no es mío este es el de mi hermano y me lo prestó justamente para grabar este video y él hace poco estuvo haciendo su práctica profesional y estuvo utilizando esta fragancia y mi hermano todavía no lleva a los 30 todavía está dentro de sus 20 y esta fragancia le gusta mucho para ese tipo de ambientes como más relajados como que no necesita impresionar a nadie pero sí como oler bien y sin molestar al resto así que esta fragancia a mí me gusta mucho y bueno van a saber también lo que opino de ella más a profundidad en la reseña así que como saben se las dejé por ahí para que puedan verla voy a pasar ahora a una línea que de verdad me gusta mucho y me di cuenta ahora que mi pareja ha estado probando esta fragancia es que esta fragancia me gusta muchísimo ya y les estoy hablando de la línea Kayak es una línea bastante juvenil siento yo pero también va como tiene algunos matices pero en general creo que es una línea bastante juvenil como deportiva, fresca y la primera fragancia de esa línea que les quiero mostrar es Kayak Vital mi pareja la ha usado un montón vean, le queda poquito y huele muy rico tiene notas acuáticas y a la vez quiero mostrarles la tercera fragancia que es de mis favoritas que es Kayak Océano y de toda la línea Kayak estas dos son mis favoritas de verdad y esta también le queda va por ahí un poquito menos de la mitad huele muy muy rico ¿por qué quería mostrarlas ambas a la vez? porque había veces que yo las confundía pero al olerlas así de cerquita son diferentes ¿ya? la primera que me encantó fue esta porque esta si no me equivoco salió antes y luego salió el lanzamiento de Kayak Vital ambas tienen un aroma muy muy acuático o sea si bien esta fragancia contiene notas acuáticas no siento que sea lo predominante en cambio en estas si se siente y el gordo nuevamente como si no pudiera faltar en los vídeos que el gordo se meta al arenero así que vamos a esperar que termine ahora sí el gordo salió de su arenero así que continuamos ambas son con notas acuáticas marinas esta siento yo que tiene un toque un poco más fresco ¿ya? tiene notas más frescas que este y este tiene nota de algas marinas pero les cuento que yo siento como que este tuviera más notas de algas marinas me da más la sensación de que este es más marino que este otro si bien este tiene notas acuáticas me huele más a amar este que este son fragancias bastante frescas ideales para utilizar ya más en primavera verano de verdad quedan súper súper ricas a mí no me quedan igual que a mi pareja de verdad a él le huelen muy muy bien estas dos fragancias si no me equivoco mi hermano también tiene esta fragancia que es el calle escociano gordo el gordo se está afilando las muñas bueno entonces estas fragancias de verdad son muy muy ricas si ustedes quieren una reseña de ellas me lo cuentan porque de verdad están dentro de mis favoritas por eso están aquí de verdad me gustan muchísimo y disfruto mucho cuando mi pareja está utilizando alguna de estas dos fragancias de verdad huelen riquísimo y en un comienzo yo las confundía ya las confundía un poco porque justamente ambas tienen ese toque como fresquito tienen esas notas marinas pero como les digo huelen diferente cuando las tienes ambas juntas te das cuenta que sí son bastante diferentes aunque comparten quizás un par de notas pero sí son muy diferentes entonces acá como les decía encontramos notas acuosas algas marinas cedro patchouli pataqueira notas aromáticas entre otras porque también es una fragancia que tiene bastantes notas y por su parte también tenemos que el kayak vital tiene notas marinas geranio lavanda musgo también tiene notas de estoraque cedro sándalo y aquí un paréntesis siento siento que efectivamente me hace como el click que yo hace un tiempo probé el frescor de estoraque y es una nota bastante bastante fresca y como les digo esta fragancia se siente mucho más fresca que el kayak oceano y siento que lo que comparten ambas es que te dan la misma vibra ambas son muy juveniles siento que estas sí son muy juveniles y sí las veo en gente incluso más joven desde los 18 en adelante ya como que siento que antes de eso no me imagino mucho las fragancias que podría utilizar una persona adolescente porque me acuerdo que cuando estaba yo en el colegio mis compañeros usaban eso que eran como desodorantes en spray que son los axe y habían como de muchos aromas esos usaban y siento que eso no se compara como a las fragancias fragancias entonces no me imagino que podría usar alguien como de esa edad a pesar de que Natura igual tiene fragancias que son o que yo las veo un poco para gente más joven como la línea de los urbanos y también algunas fragancias que tiene la línea humor pero sí que estas son muy joviales yo las huelo y me huele como a algo muy juvenil muy fresco como una personalidad más chipiante me gustan muchísimo de verdad se las recomiendo si quieren probar alguna fragancia de Natura les recomiendo probar estas y ahora sí vamos a pasar a la tercera línea o segunda línea por así decirlo porque el K es como de la línea de los Kayak también entonces a la siguiente línea donde están mis otros dos favoritos es la línea humor y les tengo estos dos que es Pasi Humor y Pecos Humor ambos son totalmente distintados con vibras muy diferentes a diferencia de lo que fue las dos fragancias que les mostré de la línea de la línea Kayak que tienen vibras similares pero son diferentes acá tenemos una fragancia que es fresquita pero floral de hecho es un aromático moderado pero me di cuenta que me gustan bastante las fragancias masculinas que tienen notas florales las encuentro muy interesantes siento que rompen un poquito el esquema típico de la fragancia fresca para hombres porque siento que siempre los aromas frescos se asocian mucho a lo que es fragancias masculinas entonces las fragancias florales le dan un toque totalmente distinto y esta es una de ellas de verdad me gusta muchísimo yo no entendía por qué me gustaba tanto y lo encontraba tan diferente a otras fragancias que estoy acostumbrada a oler en en hombres o en el género masculino que me rodea y de verdad que es una fragancia muy muy rica también es juvenil y la línea humor es una línea también dedicada a un público más juvenil y si definitivamente es una fragancia que me gusta mucho como les digo es diferente a otras fragancias que yo he olido masculinas entonces esta me llama mucho la atención y queda muy muy rica de pronto se puede poner un poquito más dulce o un poquito más floral no la no la encasillo para nada en fragancias dulces no lo es pero siento que igual tiene un podría tener un toquecito dulce por lo floral y depende también mucho de la piel que lo lleve esta es entonces una fragancia que tiene sus toques cítricos tiene mandarina tiene flor de azahar de naranjo naranja bergamota lavanda jazmín la verdad es que tiene más de una flor y siento que eso es un poco creo que es poco común de encontrar dentro de lo que es fragancias tradicionales que siempre utiliza el género masculino entonces por eso creo que me gusta tanto el hecho de que tenga notas florales pero que a la vez huele masculino es lo que me encanta de verdad siento que es un aroma totalmente distinto me llega el olor y me 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 esta es la siguiente fragancia que es twitch Magazine exquisita a diferencia de la anterior creo que esta es como más para primavera Siento que es una fragancia que queda súper bien para primavera, pero esta queda muy muy bien para la temporada otoño-invierna, porque es una fragancia especiada, dulce y afrutada, de verdad es deliciosa, tiene una nota de caramelo, tiene nota de ciruela y también nota de chocolate, si no me equivoco, cacao. Esto huele delicioso, de verdad, exquisito, disfruto mucho cuando a mi pareja en su ropa le queda el olor de esto, obviamente lo disfruto mucho cuando lo utiliza, pero a veces yo me pongo su ropa y siento que quedan los restos de esto porque dura un montón en la ropa y el aroma le dura todo el día. Tiene una duración brutal esta fragancia, a pesar de ser un eau de toilette, sí, es un eau de toilette, sí, es riquísima, de verdad es una fragancia dulce, frutal, especiada, ya, así que si no les gusta lo especiado quizás esto no les guste. A mi no me gustaban mucho las fragancias especiadas hasta que conocí la línea humor beijos, así que si quizás tienen un poco ese, como que no les gusta lo especiado, podrían gustarles esta línea porque a mi me gustan mucho las fragancias frutales y creo que eso es lo que hizo que me gustara esta línea de humor, que si bien es especiada tiene un toque frutal que de verdad se nota, se nota bastante y además es dulce, súper rica, de verdad me encanta, de verdad me encanta, me encanta, me encanta, esta fragancia es favorita, favoritísima, de verdad. Y este es un amaderado moderado, si bien es amaderado yo lo catalogaría sinceramente como una fragancia especiada, frutal, ya, porque siento que lo amaderado no predomina tanto como el resto de las notas. Dentro de sus notas contiene piña, manzana, mandarina, noz moscada, lavanda, ciruela, sándalo, musgo, patchouli, cachemira, la verdad es que tiene bastantes notas y hacen una combinación perfecta en esta fragancia, de verdad me gusta muchísimo. Esas son las 5 fragancias favoritas, pero la verdad es que en el camino me di cuenta que se me había quedado una fuera, así que les traigo un extra, que de verdad no podía quedarse fuera porque también es mi favorito y también es diferente de las otras 2 fragancias que les mostré porque también es de la línea de humor y les estoy hablando de humor online, de verdad no podía dejar fuera esta fragancia, yo dije me falta algo, me falta algo en este video, estoy segura que me falta algo y era esta. Es una fragancia exquisita, tiene nota de pomelo, es cítrica, predominantemente cítrica, como ven también mi pareja la ha utilizado muchísimo, es una fragancia exquisita, de verdad. Es una fragancia cítrica, pero con esa nota de pomelo, que siento que el pomelo es un cítrico muy distinto a los demás, como que se nota demasiado cuando es pomelo. Es exquisita, definitivamente es una fragancia exquisita y el pomelo predomina muchísimo en esta fragancia, es una fragancia para mí, especial, especial para utilizar en verano. Es exquisita y tienen, tienen que probarla, está definitivamente dentro de mis fragancias favoritas. Y también tiene una reseña en el canal, se la voy a dejar por aquí, se nos está yendo muchísimo la luz, se va a poner oscuro en cualquier momento. Y también es un eau de toilette y dice que es un cítrico moderado. Y bueno, como les decía, esta fragancia tiene notas cítricas, pomelo, también tiene notas de pitanga, pimienta rosa, cumarina, especias, así que de verdad siento yo que es una fragancia un poquito más sencilla en cuanto a la cantidad de notas que tiene, porque es como un cítrico y yo le siento, lo que más le siento es el pomelo. Eso es como lo predominante en esta fragancia, así que si a ustedes les gusta la nota de pomelo, tienen que probarla. Si no les gusta la nota de pomelo, no les recomiendo que la prueben porque se nota demasiado, o sea, es como la nota estrella dentro de la fragancia, así que sin duda es una de mis favoritas. Y ya ahora sí terminaron mis fragancias favoritas masculinas de Natura. Espero que les haya gustado este video, cuéntenme ustedes cuáles son sus fragancias masculinas favoritas de esta marca. Yo sé que existe mucho prejuicio respecto a lo que es perfumería o productos en general de catálogo, pero siento que de verdad la perfumería de Natura me gusta mucho. En lo personal, tanto fragancias femeninas como masculinas, pero esas fragancias que suelen salir como en par, digamos, las fragancias masculinas con las femeninas, siempre suele gustarme más las fragancias masculinas. Así que creo que de verdad necesitaba mucho hacer este video. Como les digo, espero que les haya gustado mucho, que les haya sido útil y por favor no se olviden de comentarme cuáles son sus favoritas. Tampoco olviden darle like a este video y suscribirse al canal para que no se pierdan el próximo contenido que voy a estar subiendo. Y ya, sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Muchas gracias por ver mi video. Espero te haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu like. Recuerda suscribirte para ver más contenido como este. ¡Gracias!